Respóndeme, ¿tienes un problema muy grande que no sabes cómo resolver, sea de ley de lo que sea? ¿Parece que tu cabeza va a estallar? ¿Hay un gran caos dentro de tu mente? Pues sin duda necesitas aprender la técnica de los mapas mentales. Quédate y yo te explicaré y enseñaré cómo hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Amigos, amigas, muy bienvenidos de nuevo aquí a este que es vuestro canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, como dice el título del vídeo, hoy te voy a enseñar una técnica que utilizamos, coads, pero también educadores, gente que trabaja con tecnología, abogados, miles de personas. Y también es útil para cualquier persona y cualquier profesión. Estoy hablando de los mapas mentales. Es una técnica sencilla y que de verdad, una vez que comiences a trabajar con ella, te darás cuenta cómo puedes solucionar cualquier problema, cualquier situación, de una forma sencilla. Pero, ¿qué es un mapa mental? Bueno, básicamente un mapa mental es hacer un diagrama, se puede hacer en una cartulina o también se puede hacer en el ordenador, que es como yo lo voy a hacer y os voy a enseñar. Pero de las dos maneras es válido. ¿Por qué un mapa mental? Bien, quiero que sepas que nuestra mente tiene 30, 40, 50 o 60 mil pensamientos aproximadamente cada día. Y esa cantidad de pensamientos, muchos de ellos son negativos y a veces están llenos de miedos, dudas, incertidumbres y son los que hacen ese caos en nuestra mente. Sobre todo, cuando hay esa cantidad de pensamientos y queremos solucionar un problema, el que sea, pues nos vemos bloqueados, nos vemos que no podemos continuar. Por ello, el aprender a hacer mapas mentales va a ser tu salvación. Bueno, básicamente un mapa mental empieza con una idea o con un problema, es decir, en la cartulina o en el diagrama, como ahora vamos a hacer, vas a poner en el medio el problema y vamos a hacer ramificaciones. Es decir, de ese problema o esa situación o eso que quiero hacer o saber o solucionar, empezamos a poner pequeñas ramificaciones. No las pongas muy grandes porque si no llenas enseguida tu mapa mental. Es decir, la idea es poner en pequeñito todas las ramificaciones. Puede que el mapa mental lo hagas un día. No es lo normal. Normalmente se empieza el mapa mental con una, dos, tres, cuatro, cinco ideas y uno lo deja ahí. Al día siguiente mira su mapa mental, medita y dice, también puedo poner esto aquí. ¿Por qué es esto así? Pues nuestra mente es muy compleja, pero también la hacemos nosotros muy compleja. Estamos demasiado estresados, demasiado imbuidos en nuestros problemas y en nuestro día a día. Y por ello a veces ocurre que la mente se bloquea. Y hacer un mapa mental pues es como ir cogiendo de ese barullo de problemas y de pensamientos que están ahí todos entrelazados. Es como ir sacándolos y poniéndolos en su sitio. Es como cuando empiezas un puzzle. Me imagino que habréis hecho alguna vez un puzzle. Yo he hecho muchos con mis hijos cuando eran pequeños. Sobre todo aquellos que tienen dos mil, tres mil piezas que dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo, no? Pero te das cuenta que cuando pones una pieza, empiezas a buscar tres, cuatro piezas, veinte piezas, cien piezas. Es como que ya todo va cogiendo sentido y no es tan complejo como parecía. Pues con el mapa mental te va a pasar lo mismo. La primera pieza que es tu situación, tu problema o eso que quieres solucionar. Puede que digas, ¿y esto cómo lo soluciono? Bueno, sencillamente poniendo posibilidades poco a poco. No trate de hacer un mapa mental en un día. Yo de hecho no conozco a nadie que haga mapas mentales en un día. Yo cuando he tenido un problema o una situación que solucionara urgente, pues he entendido, que es lo que debes entender, que vale más hacer bien el mapa mental que hacerlo rápido. Un mapa mental no es para hacerlo estresadamente y rápidamente. No busques una solución inmediata en un mapa mental. El mapa mental te va a dar soluciones a problemas muy grandes, muy fuertes. Para nimiedades, para cosas pequeñitas, no hace falta hacer un mapa mental. Sería más bien pensado para situaciones complejas, ¿no? Por tanto, el primer concepto es que el mapa mental requiere un tiempo. Y según vayas sacando piezas, como en el puzzle, cada día que te pongas delante de la cartulina o del ordenador, como vamos a hacer ahora, pues te darás cuenta cómo se te ocurren otras piezas. Ah, también podría poner esta posibilidad. Ah, también podría hacer eso. O podría hacer aquella llamada a aquel amigo que hace tiempo que no veo. O podría hacer esto o podría hacer lo otro. Hay gente que incluso hace colorines, porque los colores son estimulantes. Hay gente que incluso al lado de cada idea que se le ocurre pone una foto o un dibujo. Todo aquello que te estimule está bien en el mapa mental. Hay gente, pacientes míos, que cuando me han venido con un programa así, les he dicho, ahora te parece así, porque lo tienes ahí dentro. Sácalo y llévalo a tu mapa mental. Estos pacientes míos, cuando después de una semana, diez días, han estado ahí en el mapa mental, me han llamado, me han dicho, Alberto, es increíble el mapa mental. Algo que parecía el caos, el fin del mundo, ahora lo veo claro como dar los pasos adecuados. Tendemos mucho a bloquearnos, a querer solucionar los problemas ya, a, venga, lo quiero para ayer, ¿no? Y tienes que entender que en la vida todo lleva un proceso, y que las cosas que están muy complejas, a veces requieren eso, poco a poco. En la NASA, por ejemplo, cuando van a hacer un proyecto grande aeronáutico, o van a preparar un viaje a Marte, o en universidades, cuando van a preparar un proyecto, por ejemplo, científico, o cosas así, empiezan con un mapa mental. ¿Cuál es la idea? Y la ponen en el centro. Ir a Marte. ¿Qué necesitamos para ir a Marte? Primera ramificación. Pues una nave de tal característica. Vale. No tenemos dinero para la nave. ¿Cómo podemos conseguir dinero? De la nave, otra ramificación. Vale. Para ir a Marte, ¿qué otras posibilidades hay? Ah, pues trabajar con otras, con otras empresas que trabajen en el tema aeronáutico, de otros países. Y de esa idea, otra, y de esa otra, y otra. Hacer un mapa mental, así de repente te parecerá una tontería, si no lo has hecho nunca. Es lo que a mí me pareció la primera vez que, cuando estudié coaching, y mi profesora me dijo, vamos a aprender a hacer mapas mentales. Y cogió en su pizarra, y nos hizo un ejemplo. Se le ocurrió un ejemplo, y empezó a hacer ramificaciones y ramificaciones, y nos iba preguntando, ¿y ahora qué ponemos aquí? Y levantamos la mano y yo decía, pues ahora tal cosa. Y un compañero o compañera, ah, pues yo tal cosa. Y en menos de dos horas, hicimos un encerado, de los grandes, de los que hay en las aulas, con doscientas y picas ramificaciones. Ningún problema. Y entonces se cruzó de brazos y nos dijo a la maestra, ¿quién había dicho que esto era complejo? Y todos dijimos, es verdad. Y por cierto, hablando de esto, sería bueno que si el problema le afecta a varios, es decir, si lo que quieras solucionar tiene que ver con más personas, o con tu pareja, o con un equipo de trabajo, pues sería bueno que hicieras en equipo el mapa mental. Porque te digo una cosa, hacerlo solo es bueno, y da muy buenos resultados poco a poco. Pero hacerlo en equipo es maravilloso. Porque quizá una idea que a ti no se te ocurre, y al ver las pizzas que ya se han armado, viene alguien y dice, eh, no has pensado en poner eso o en hacer lo otro. Ay, es verdad. ¿Vale? Entonces, hacerlo en grupo también es muy interesante. Bueno, ¿qué se puede hacer con el mapa mental? ¿Qué problema puede solucionar? Cualquiera. Desde planificar tus estudios universitarios, preparar un proyecto universitario, solucionar un problema personal que parece complejísimo, de trabajo, de dinero, de lo que sea. Porque quiero que entiendas algo muy importante. El mensaje que hay detrás del mapa mental es, la solución está ahí. No hay un problema, sino que la solución no la quieres ver, o no la puedes ver, debido a la multitud de pensamientos negativos, confusos y estresantes que tapan la solución. Pero te prometo que todos los problemas tienen al menos una o más soluciones. Pero, como digo, a veces en esos bloqueos no somos capaces de ver la solución. Y es lo que hace el mapa mental, ir removiendo entre la multitud de pensamientos, de ese caos que tenemos ahí, sacamos poco a poco la solución que está ahí. Y a ver un momento que, clax, la colocaremos. ¡Ajá! O sea, que esto era claro. Puedes hacer tantos mapas mentales como situaciones tengas. Es decir, no hay problema hacer un mapa mental para un problema de trabajo, otro para un problema de familia, otro para lo que sea. En las empresas, yo en una empresa que trabajé multinacional, en UF España, que es una empresa de automoción que trabaja para Seat, Audi y Volkswagen, pues ahí en las oficinas, los ingenieros, antes de diseñar, digamos, todo lo que tiene que ir en un vehículo, pues hacían mapas mentales. Yo he llegado a ver paredes completas de cartulinas con multitud de ideas. Y de llegar alguien a trabajar a las 6 de la mañana, mirarles y decir, ¡Ajá! Se me ha ocurrido, esto también lo ponemos. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un mapa mental, o te voy a mostrar cómo se hace un mapa mental desde el ordenador. Lo puedes hacer en una cartulina, si tú quieres, o puedes tenerlo en el ordenador. Si trabajas más en el ordenador, pues igual te gusta más hacerlo. De las dos maneras funciona. Pero quiero mostrarte una herramienta gratuita para hacer mapas mentales que está dentro de Canva.com. Canva.com es una plataforma que yo utilizo, no me pagan nada, es decir, esto no es publicidad, sino que es una herramienta maravillosa que yo utilizo para todo, para hacer mis carteles publicitarios, para hacer las portadas de mis libros, para hacer tarjetas de visita, para hacer currículums, para hacer multitud de cosas. Y también, entre la multitud de cosas gratuitas, todas que se puede hacer, está el de hacer un mapa mental. Así que, vamos a ir a mi ordenador y vamos a ver cómo se hace con Canva un mapa mental. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en Canva.com. Os tenéis que abrir una cuenta gratuita, podéis hacerlo con Facebook o vuestro email. Una vez que entréis en Canva, tenéis que poner en el buscador de Canva mapas mentales. Bueno, yo he elegido este, he elegido este, aquí tenéis varias opciones, ¿vale? El que más os guste, yo he elegido este y como veis, me pide reemplazar. Vale, tenéis una primera página, pero luego le dais aquí abajo, le podéis dar aquí abajo y veis que van a ir saliendo más páginas. Añadimos página, cada vez que añadáis una página, sale en azul, por lo tanto, tenéis que darle a la plantilla elegida para que se rellene. ¿Ves? Ya tenemos dos páginas y así podemos ir rellenando tantas páginas como necesitemos, ¿vale? Es muy fácil. Aquí ponemos la idea principal, le damos ahí, la editamos, obviamente, pues, ¿cuál es el problema que quieres solucionar? ¿No? Pues, por ejemplo, empleo, ¿no? Que no tienes empleo, pues pondríamos empleo, empleo, y luego aquí, a lado de empleo, por ejemplo, una idea que se te ocurra, qué sé yo, podrías poner, no sé, currículum, currículum, para encontrar empleo es necesario un buen currículum, ¿de acuerdo? Ese currículum, sigues haciendo ideas, hay que mandarlo a portales de empleo como Infojobs, hay que mandarlo a empresas de tu zona, luego, de empleo, otra idea que se te ocurra, por ejemplo, familia y amigos, pones aquí familia y amigos, enviar whatsapps a familia y amigos, enviar whatsapps a compañeros de trabajo, como veis, es muy, muy fácil hacer mapas mentales con canva.com, solo es ponerse. Bueno, pues amigos, amigas, espero y deseo que este vídeo, en el que te he explicado, cómo se hace un mapa mental, sea que lo hagas con canva.com, o que lo quieras hacer en una cartulina, te vas a dar cuenta, de verdad, te lo prometo, como problemas que parecían así, cuando los lleves al mapa mental, en unos días, o en unas semanas, depende del problema, se va a ir haciendo así, 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 hasta que veas la luz y la salida. Gracias por ser, por estar, y por favor, si te gustan mis vídeos, suscríbete si no lo has hecho, y si te gustan mis vídeos, también, por favor, compártelo con tus amigos y familiares. Gracias, de paz. Gracias, y si te gustan mis vídeos,